Betty, en mi trabajo ya empezamos con el famoso teletrabajo. Iba en camino y me llamaron, que me baje del ómnibus y vuelva para casa. Una semana así, suerte, dice Maxi. Betty, trabajo tercerizado para los frigoríficos. Y como no los paran y manipulan carne para todo el mundo y mercado, y el mercado interno. No paramos, dice Luis. Betty, soy Laura, mi vecina creo que tiene el coronavirus. Está sentada afuera y tose como loca. Malos pensamientos presenta. Operación Retorno. El único medio que se encarga de traer a los uruguayos que se van. Son 10 segundos, 20 o 30 minutos de vuelta. Es que vas a volver, es que vas a volver. Cuando el mundo se acabe y solas y almas, yo se vas a volver. Es que vas a volver, es que vas a volver. Cuando el mundo se acabe y solas y almas, yo se vas a volver. Se vas a volver. Operación Retorno. Vuelve a tu casa cuando quieras. 33 minutos van de las 4 de la tarde en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Otro de los países con coronavirus. Buscando hacer pasar el tiempo. Y la mejor audiencia del mundo. Está en todas partes. Sí. En todos los continentes. También donde hay coronavirus. Allá vamos. Ahí vamos. Para España. Sebastián está en España. ¿Tendrá coronavirus? ¿Estará en cuarentena? Ahí vamos. Como un loco de atar. Vuelvo a casa a las 6. Para verte aparecer. Hola. Hola. Boludo. Sebastián. Hola. ¿Pobo? Sí. ¿Cómo te va, Sebastián? Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Sabés quién habla? Sí. ¿Qué estás, con barbijo? ¿Estás con fiebre? No, no. Acostado, aburrido de estar encerrado. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, parece que mejor que vos. Sí, sí. Podés salir a la calle. Sebastián, ¿estás en qué parte de España? En Valencia. En Valencia. Y hay cuarentena en Valencia. Sí, decretaron el sábado a las 8. 15 días de principio que no se puede salir a la calle excepto trabajar, farmacia, supermercado o cigarros. ¿O cigarros? ¿Qué? Qué loco, ¿no? Podés salir a comprar cigarros. Podés salir a buscar cigarros y pasear el perro. El que tenga perro no podés salir a pasear. No podés salir si te encuentran en la calle. Acá en Valencia hablé con comisaría y no hay multas todavía, pero en otro lado están multando. ¿Te multan por estar en la calle? Sí, si te llegan a agarrar van de 500 a 2.000 euros, por lo que se dice. 500 a 2.000 euros de multa por estar en la calle sin una razón clara dentro de las razones que habitualmente está el gobierno. Sebastián, contanos cómo viviste estos últimos días en España. Te comento, Peti. De primero tengo un primo en Italia que fue el que me alertó, el que me dijo que usen mascarilla, no lo tomen como cachondeo porque no lo es. Sí. Y como toda España lo siguió tomando como que era algo pasajero, como que era la gripe A, que esto pasaba en unos días. Y el viernes escuché en la radio de Valencia decir que esto lo que hizo Italia es muy inmaduro, haber cerrado todo y haber dejado a la gente en las casas. Eso fue el viernes a las 2 de la tarde. Bien. Que eso era imposible, que iba a matar la economía, que bueno, muchas cosas pensando en eso. A las 8 de la noche del otro día dan cuarentena de 15 días mínimo que la gente no puede salir. O sea que España hizo lo mismo que Italia. Lo mismo, pero si lo hubiese hecho antes, y si en Uruguay lo hacen antes, creo que puede ser menos desastroso. Esto va a destruir la parte de la economía. Muchos comercios van a terminar cerrando en todo. No saben cómo actuar acá. Lo que veo bien de Uruguay es que los que estén en cuarentena obligada ya tienen un subsidio, que lo declararon enseguida, de urgencia. Acá no, acá nadie sabe nada. Acá sacaron el ERTE. ¿El qué, perdón? Que es ERTE, es como un despido temporal. Ajá. Para que las empresas no te tengan que pagar aquí el sueldo, porque acá se basa por contratos, no es como Uruguay. Bien. Entonces, metieron estas, Burger Cerro, 14.000 empleados con este sistema, Domino's Pizza también, y muchas empresas que están esperando a ver qué pasa. Domino's Pizza y Burger King, para nombrar un ejemplo que la gente conoce, ¿no? Popular de alimentos rápidos. Para ver, hicieron eso ahí. Después, bares ya no, capaz que no abren, porque tienen que seguir pagando las cargas sociales que tienen. Y, bueno, entonces, ahí está el tema. Es cómo queda después. En sí, lo que hablan mucho, que lo tomamos de joda, de cachondeo así, el coronavirus es una gripe. Podés pasarla bien, como fue la gripe A, que hay gente que la tuvo y la pasó normal, porque tenía las defensas para pasarlo. Y después es lo que viene. Es cómo termina esto. Dieron 15 días, van a ser más. Para mí, para ser, van a ser más. Sin lugar a dudas van a ser más. Sí, señor. Es un... Tenemos un grupo de WhatsApp de todos uruguayos que están por todos lados. Sí. De Madrid, estamos hablando de Albaida, estamos hablando de Barcelona, de varios pueblos. Y todos están en la misma situación. Nadie sabe nada. O sea, nadie da una información de cómo se va a tratar esto. Seguridad social está tapada, de los hospitales y los sanatorios. Y no hay alguien que dé la cara y diga, bueno, esto se va a tomar así, esto se va a hacer así. Sebastián... La gente tiene que parar al filar. Sí. ¿Con quién vivís? Con mi señora. ¿Y tu señora tampoco está trabajando? Están en cuarentena, no salen de casa. No, hoy fuimos hasta el Carrefour para aprovechar a salir. Sí, el super. Tengo cuatro kilómetros. Fuimos hasta ahí, comprar las cosas, poder volver. No nos paró la policía, no vi un policía. En Valencia dice que estaban haciendo controles. Tenés la excusa para salir, tenés la excusa de trabajar, pero nadie quiere trabajar. O sea, ninguna empresa quiere salir a trabajar. Muy poca. No quieren arriesgar. No saben cómo tomar el tema. A mí me dieron vacaciones. Los días de vacaciones que corresponden de este año. Y esperar esta semana a ver cómo evoluciona todo. Sebastián, me imagino que debes haber visto infinidad de videos de balcones donde ponen música o juegan o hacen ejercicio. Sí. O hacen pasar el día de la manera más entretenida posible dentro de lo que es una cuarentena. O sea, ¿estás viviendo en un barrio donde salís al balcón y te encontrás con esa pintura, con ese panorama? A las nueve de la noche salen a aplaudir a los balcones. Estoy en un pueblo que es muy tranquilo. Ajá. Hay gente como todo normal, pero mucho más tranquilo de otros lugares que... Yo estoy en Paipuerta. Otro lugar torrente que es más gente, pero salen a aplaudir al esfuerzo que están haciendo los médicos. La verdad que se están jugando y están haciendo mucha cantidad de horas y están en riesgo continuamente. Ajá. Después, como te digo, es muy tranquilo. He visto muchos videos que tratan de pasar el tiempo, salen a los balcones con música, a tratar de distraer un poco, porque es horrible estar encerrado. Ajá. No, horrible, horrible es estar con el coronavirus, pero más allá de eso, claro, uno no está acostumbrado a pasar constantemente en su casa día tras día, hora tras hora, y eso es lo que se hace tedioso, ¿no? Sebastián, ¿conocés a alguien que tiene coronavirus? Realmente no. No, o sea, bueno, sí, un chico, pero está en cuarentena, porque una compañía de trabajo parece que le encontraron, y él por riesgo, que parece que sí, pero lo dejaron en cuarentena, pero todavía no se hizo el estudio. Un chico joven, está bien, normal, o sea, hablé con él y eso, pero estaba lo más bien. A él le dijeron cuarentena, pero son más de los 15 días. Sebastián, y más allá de ese chico, ¿seguís las noticias de Uruguay? Continuamente, continuamente. Ahora tengo el 12 acá, me puse un cable que tiene el 12, el 10, y estoy mirando los informativos, viendo cómo actúan, tratando de decirle a la gente que conozco ahí, decirle, puse mascarilla, como me decían a mí, que no lo hacía, esto puede ser más bravo de lo que piensan. Y como pueda personal, lo tomamos como pueda. Obvio. ¿En qué trabajás, Sebastián? Trabajo en una empresa que trabaja como si fuera para UTE, se llama Iberbrol acá. Ah, bien. Hace las hornacinas de los transformadores, y arma todos los que son las casetas de los transformadores. ¿Y en tu trabajo, cancelaron todo tipo de trabajo, cerraron durante 15 días la empresa? Me mandó un mensaje, me puso el lunes fiesta, y hoy me escribió el hombre, me dijo que, a ver, esta semana vacaciones, nos íbamos en agosto, y me dijo esta semana vacaciones. El tema es que acá las vacaciones las tomás por el correr del año. Ya vos empezás en enero y ya te corresponden 30 días. Por el año que vas trabajando, no es a año 21. Entonces creemos que va a dar las vacaciones anticipadas, y en agosto seguiremos trabajando normal para compensar los días perdidos. No se sabe nada. En general, hoy en día vacaciones. Estás en Valencia. ¿Cuántos casos infectados de coronavirus hay en Valencia específicamente? Mirá, si te digo la verdad, no lo tengo muy claro, pero escuché alrededor de unos 50, creo, más o menos confirmados. Tampoco es que los informativos están continuamente diciendo cuánto hay por cada provincia. Ahora están diciendo el total. He visto el total por arriba, pero son números también mentirosos. Cuando empezó la cuarentena ahora hay mucha gente que ya puede estar contagiada. Son 14 días, de 2 a 14 días en la incubación. Entonces pueden saltar muchos casos más. Hay mucha gente que lo tiene y piensa que es una gripe. Es cierto. O los que fumamos te da tos, porque siempre tengo tos desde mucho antes de esto de la gripe, y puedo pensar que es lo mismo o no. Sebastián, ¿hace cuánto que estás en casa, allí en Valencia, en España, sin salir? Y esto fue sábado, domingo y hoy. Bien, o sea que, al igual que en Uruguay, desde el viernes estamos trabajando a full contra el coronavirus. Es lo mejor que han hecho, la mejor decisión que tomaron en primero, o tomar los ejemplos de los demás. Y España demodó, como te decía, porque Italia, ya lo tenía, cuando lo hizo Italia, España ya tenía que haber tomado medidas. Y no las tomaron. España de primera ya tenía que haber tomado las medidas. Es decir, Italia cortó, vamos a cortar, vamos a cortar fronteras, vamos a tratar de trancar de que no entre. Y si entra, a tratar de controlar los menos casos. Uruguay creo que tomó las mejores decisiones. En cortar hay pocos casos, por lo que escuché, más por todos lados, pero están tratando de contenerlo para tratar de atender a las menos personas posibles. Ningún país está... Ningún país tiene para abarcar miles y miles de personas enfermas al mismo tiempo. Exactamente, que a la vez vayan a la puerta de emergencia, obviamente. Sebastián, a partir de este momento, tenés 10 segundos para decirle lo que se te antoje desde Valencia, España. Bueno, le mando un saludo a todos los uruguayos, espero que se cuiden, a todos los que están acá, que traten de hacer caso a las órdenes, y bueno, y esperar. No queda otra que esperar y seguir adelante. Sebastián está en Valencia, en España, también hay coronavirus. También están en cuarentena. ¿Dónde? Voy a dejarte atrás. Y uno de los países más complicados en lo que tiene que ver con el coronavirus es Italia. Y la mejor audiencia del mundo está en España. Está en Italia. Está en todos lados. Y ahí vamos. Al norte de Italia, ¿dónde está? Donde el coronavirus juega de locatario. Sí. Sí. Ahí vamos. A Emilia Romagna. Bologna. Bologna queda cerca de Génova, de Milán. ¿Dónde estuvo Carmela? Ahí vamos. ¿Pronto? ¿Pronto? ¿Qué parla? ¿Pronto? ¿Quién es? Ah, no. ¿Quién es? Aló, aló. ¡Pessy! ¡Hola, Noelia! ¡Hola, Pessy! ¡Hola, Noelia! ¡Hola, gracias! ¡Tosé, tosé! No, mejor que no. Noelia. No, mejor que no. Estás en el norte de Italia. Digamos que es el foco infeccioso por excelencia. ¿No, Noelia? Sí, absolutamente. 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 Estamos en... Esto parece una guerra. Esto lo están haciendo comparación con la tragedia después de la guerra. Es una cosa impresionante. Noelia, hacen, digamos, ese paralelismo con la guerra, pero ¿vos lo sentís así? Sí. Sí. Sí, sí, absolutamente sí. ¿En qué lo sentís? Es tremendo en todo, Betty. Mira, en los médicos, en todo el personal médico. Para decirte, para decirte, los médicos no van para sus casas. No es que después que terminan el turno, los médicos enfermeros no van para sus casas. Se quedan ahí en el hospital por miedo a contagiar. Entonces están ellos haciendo la cuarentena en los hospitales. Hospitales enteros que primero se dedicaban a todo tipo de cosas, ahora son exclusivamente coronavirus, para el virus. Noelia, ¿te dedicás a la salud, Noelia? Sí, soy enfermera en este momento, no estoy ejerciendo ahora. Tengo también a mi suegra, que es prácticamente en los servicios higiénicos del hospital aquí donde yo vivo. Y bueno, la situación es caótica, pero caótica de verdad, porque estamos... Mira, para decirte, Betty, el hospital Santa María Nueva de Reggio Emilia es entre los diez hospitales mejores del mundo. Y estamos colapsados, colapsados totalmente, colapsados con las terapias intensivas. No dan abasto, no dan abasto porque todos los días son, aquí en Italia son casi tres mil contagios al día, del cual la mitad necesitan hospitalizarse. Y el otro porcentaje es la terapia intensiva. Es un virus que no es que estás una semana y después pasó. Entonces se van acumulando los pacientes. Dura, por ejemplo, veinticinco días para que se te vayan un poco los síntomas y puedas hacer la cuarentena en tu casa. Después pasas a hacer de la parte de los curados, aunque el tampón es aún positivo, pero no tenés los síntomas, entonces es catalogado, digamos, curados, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora estamos en casi treinta mil casos, del cual ustedes tienen que ponerse a pensar que no son treinta mil casos, que son treinta mil casos corroborados por el tampón. Es muy distinto. Estamos hablando de toda Italia, ¿no? Sí, sí, el exudado, el tampón se le dice el exudado, ¿no? Sí, sí, sí. Que se hacen para corroborarlo, ¿no? Son treinta mil casos confirmados, pero hay millones y millones de llamadas que dicen, mira, tengo tos, tengo fiebre, sí, pero llamanos cuando tengas dificultad respiratoria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vivís vos, Noelia, este caos como si fuera la guerra en el norte de Italia? ¿No salís de tu casa desde hace cuánto, por ejemplo? No, no se sale de casa. Aquí la cuarentena es distinta a lo que puede ser en España o en otros países. Entonces, la cuarentena se hace por barrio, no por departamentos o países. La cuarentena es por barrio. Tú no podés ir al supermercado de... Por ejemplo, si tú estás en la comercial, no podés ir a la blanqueada al supermercado. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Es como volver a la guerra, vivir en guetos, no podés salir de la teja, si estás en la teja viviendo, no podés ir a la unión a comprarte algo. Tenés que comprar en la teja. Estás en Positos, Positos. Y así sucesivamente, en todos los barrios. Si salís afuera, que estás caminando, tenés que tener un certificado diciendo que podés estar afuera. ¿Por qué? ¿Te para la policía? Sí, 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 absolutamente sí. Están por todos lados. Y nos dan aliento porque ellos pasan y dicen, o con el himno, y nos... Quédense en casa, por favor. O sea, nos dan ese patriotismo de decir, pucha. Es grave, es muy grave, es muy grave la situación. Es increíble. Yo tengo muchos amigos médicos ahí en Uruguay que hasta la semana pasada me llamaban y me preguntaban, Noelia, ¿cómo se tiene que vestir el médico? ¿Cómo se tiene que vestir el personal? Porque ya se estaban preparando. No había mucha información ahí. Y bueno, les mandaba los videos, la única vacuna que tenemos prácticamente es quedarse adentro de casa. No existe medicamento, no existe remedio, no existe vacuna. Es quedarse y aislarse. Sí, ahora te paso un dato que hay una medicina que se llama Tozilichitumab, que es una antiartritis, que lo están ya oficialmente, ya por el ministerio ya nos habló, ya todos. Ya lo van a empezar a aplicar, sí, ya lo van a empezar y dar resultados. Eso es una cosa, una buena noticia. Porque de verdad están eligiendo también aquí en Salvaria que no, eh, sigamos a eso, eh. Bueno, eso lo que estás diciendo es un dato que me hace grisar la piel. Los médicos tienen que elegir a quién conectarle al respirador. Si se lo conectamos a un señor de 80 años o a un tipo o a una mujer de 60 o a un chico de 30. Con patologías progresivas, un paciente con patologías progresivas, sí, se elige porque no hay lugar en las terapias. Sobre todo en la parte de Lombardía, eh, estoy hablando. No aquí, eh, aún no aquí en Emilia-Romaña porque no llegamos tanto a esto, pero en Lombardía sí. En Lombardía se está haciendo. Ahora va a ser el boom en el sur de Italia porque cuando dijeron Italia está cerrada, o sea, cerramos todo, cuarentena para todos. Los que estaban en el norte, que tenían familia en el sur, por trabajo, por, se tomaron todos los trenes, se tomaron todos, todos los medios de transporte y se fueron para el sur. ¿Y contagiaron al sur? Sí, sí, sí. Ahora estamos esperando el boom en el sur por todas estas personas que no tomaron, este, las precauciones del caso. Noelia, y sos enfermera, ¿hace cuánto que vivís en Italia? Son 15 años que vivo aquí. 15 años. Nunca te imaginaste vivir una situación como esta, es más, nunca viviste nada similar siendo enfermera. Los virólogos más destacados y más antiguos vieron una cosa similar. Nunca vieron una cosa así, porque si bien es un virus que quiero, también dejar una palabra de aliento, de cura, siempre que se tengan los medios, siempre que se tenga el equipo justo, porque si se contagian los médicos, si se contagia el personal, ¿quién los cura? ¿Quién atiende a las personas? Entonces yo digo, hago un llamado de atención a curar a todas las personas, el médico, hasta los auxiliares de servicio, que usen tapabocas, que usen todo, que usen todos los medios, en todas las clínicas, polclínicas, todo, que usen, porque ellos son los héroes de esta batalla. ¡Qué interesante lo que contás! Y qué importante escucharte. Noelia, ¿con quién vivís? Con mi marido y con mi hija. ¿Qué edad tiene tu hija, Noelia? Tiene 14 años y, bueno, ella ahora está haciendo, digamos, el listeo, quiere decir el listeo ahí, que lo está haciendo online, porque nosotros ya estamos en esta situación desde hace ya 15 días, ¿no? 15, 20 días, ya que estamos en una situación de cuarentena. ¿Cómo viviste desde Italia? Estás allí hace 15 años. El primer caso de coronavirus en Uruguay. Lo viví bastante, bastante preocupada, lo viví bastante, bastante preocupada, porque, porque, yo hablo, no tanto porque ahora no es una cosa que uno tiene que culpar, cuál es el político mejor para hacer esto, no. Ahora, los uruguayos tienen que tomar conciencia. Esta enfermedad pasa por varias etapas. Primero uno dice, ah, no es nada, el otro se asusta, el otro hace el pánico, el otro no le importa nada. Acá si no se juntan y no van por el mismo camino, no se sale. Entonces, eso es, llegamos a, también nosotros nos costó entenderlo, ¿eh? Nos costó también a nosotros entenderlo. Pero, es normal, si vos vas al supermercado y vas resfriado, te pueden hacer también una causa por homicidio culposo, ¿eh? O sea, tienen que tomar medidas también porque la gente no entiende. ¿Te enteraste de la historia de la mujer que vino de Milán y fue a un casamiento? No, sí, sí, eso es una cosa, una vergüenza. Pero ahí no hay, es uno mismo, uno tiene que estar bien con uno mismo, es decir, considerar, si yo estuve en un país de riesgo, o si estuve afuera, porque ahora no importa si estuviste en España o en Italia o en Estados Unidos, también si vas a Argentina o vas a cualquier parte, porque los números no son que hay ocho casos, no son que hay 30.000 casos, hay muchos más. Estos son solo confirmados. El virus está girando por todos lados. Uno tiene que ponerse en cuarentena solo, no es que te tienen que venir y golpear la puerta y decirte, no podés salir. Tomen conciencia. Noelia, estás en Italia, en el foco infeccioso más importante del mundo, peleándolo con China. ¿Cómo te despertás todos los días? Es siempre una pesadilla. Aunque sí te diré que China estuvieron muy bien, ¿eh? En China ya está prácticamente erradicado. Sí. En China prácticamente se están portando muy, muy bien con nosotros. Nosotros vinieron nueve expertos y nos trajeron, no sé, para decir, 100.000 tapabocas, 50.000 estudados, 30.000 equipos de ventilación y nos están ayudando a combatirlo, porque no, para decirte que todavía los números aumentan aquí en Italia. Hoy hubieron 370 muertos. ¿Escúchan esto? Es increíble, ¿no? ¿En un día solo? En un día solo. En un día solo. 3.000, siempre son 3.000 o 2.500 o 4.000, todos los días son confirmados, aclaro, confirmados. Es distinto a la realidad. Confirmados. Son para el hospital. Tremendo. Tremendo. Noelia, ¿y cuánto imaginás vos que podría llegar a soportar el mundo una situación como esta? ¿Cuánto tiempo creés que más va a estar el virus en el mundo dando vueltas? Depende de nosotros, Betty. Depende de nosotros. Depende de cómo lo radicamos. Depende de no, de hacer que, de verdad, de tener presente de que si nosotros no salimos en los shopping que decían que estaban, cierren, cierren todo. Aquí hay solo abiertos las farmacias y los supermercados. Nada más. Nada más. No se necesita más que una farmacia y que el supermercado. Lo demás no se necesita. Noelia, a partir de este momento tenés 10 segundos para decir lo que se te antoje y te mandamos un beso enorme. Bueno, un beso para ustedes, que los amo. Un beso a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a Gabriel de la Española, a Ale de Artigas con su grande pizzería, a todas las personas. Los amo, a familia, los amo a todos, a mi abuela, a mis primos. Los amo, los amo. Y Fede, dale, fuerza, fuerza que podemos salir de esto. Un bacho, un bacho per te. Un bacho. Vamos, Uruguay. Estén en casa, ¿eh? Porque vos, en casa, en casa, en autodifrutar. Nos vamos a la pausa. Qué lindo es escuchar a los uruguayos en todo el mundo. Pensamientos, que hace reír todo mi cuerpo. Con reporte, retorno. En vos ni lo escuchas. Operación retorno y nos vamos a la pausa. Mano ya al 101.9. Mano ya, mano lunes al 101.9. Si necesitas una mano. Este es tu aliento. Y al 2-400-8235. Este es tu aliento. Palabras de aliento. Palabras de aliento de verdura, ¿eh? Al 2-400-8235. Monstrui Cinco. ¡Aplausos! ¡Aplausos!